Gracia hay cuando paso por el fuego Abrés camino donde no lo hay A recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás Un mundo más entre las llamas Que estuvo junto a mí Un mundo más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las llamas En las aguas hundiste mi pasado Ahora sé que un esclavo al pecado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré, yo persistiré Pero al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas 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 Tu luz vencerá Las tinieblas A tus que se rendirán Ruirá tu voz Desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas Ante ti se romperán Nada nos separará Nada nos separará No hay nombre igual al nombre de Cristo El que fue El que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad Nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá no más entre las llamas Que va a estar junto a mí Que va a estar junto a mí Habrá no más sobre las aguas Que puede el mar Que puede el mar abrir Que va a estar junto a mí Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Porque conmigo ahí estarás Que va a estar junto a mí Que va a estar junto a mí